La raza, la clase, la buena alimentación, la labor de los funcionarios estadounidenses y la lucha por los derechos de las trabajadoras, las personas de raza negra y los individuos con discapacidad son algunos de los temas que presentarán Barack y Michelle Obama a través de su productora. El expresidente estadounidense y su esposa anunciaron este miércoles que gracias al acuerdo firmado entre su compañía High Ground Productions y una plataforma de streaming están en elaboración una película, dos documentales y cuatro series para televisión. De acuerdo con información de portales internacionales, la pareja pretende contar historias que inspiren, que motiven a pensar diferente sobre el mundo, que ayuden a abrir las mentes y los corazones de cada ser humano. Para Unticel.mx, Orlando Fernández.